Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Siquiera diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Cuántas noches en silencio Asomada la ventana de mi soledad Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti Amor yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara con malicia Y hoy que llegó Te digo adiós Me voy con él Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Cariño mío Gracias por toda tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a ser infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cuántas noches Cuántas noches por la playa Tú mirabas Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos Me miraba Siempre esperé Siempre esperé Amor de ti Pero tú no Me diste nada Cariño mío Cariño mío Amigo mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Cariño mío Cariño mío Gracias por toda tu compañía Por tantas horas Por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío Amigo mío Voy a ser infiel Pero te juro Que solamente Será con él Cariño mío Cariño mío Amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado Voy a olvidarte Vete con ella pues Y no Me digas nada Te ahorras las palabras Ya lo dice Tu mirada ¿Qué tristeza me da? Pues yo nunca Pude darte Esa felicidad Te encontraste En otra parte Te amo tanto que te entrego Mi vida Por tu vida Si conmigo no eres feliz No detengo No detengo Tu partida Solo espero No detrás No detrás Tu amor Sin reserva Mi egoísmo Mi egoísmo No quisiera un día Si conmigo no eres feliz No detrás No detengo No detengo Por lo mismo Vete con ella pues Y no Me digas nada Si conmigo no eres feliz No y no ¿Qué puedo hacer si me fije en ti? Si no puedes ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón el que grita así A él como le engaño no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristeza tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuando te quiero Sí que ignoras tú mi incontrolable amor Y sé que mi cariño incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristeza tendré Pero hoy es tarde, no puedo callar Aunque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y llorar es sin poderlo evitar No está en mis manos, no está en mis manos No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuando te quiero Tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos Debemos dejar de vernos por un tiempo Y por favor, no me llames a mi oficina Porque tú sabes, la gente habla y No quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran Ya que lo que pasó entre nosotros Pues qué te puedo decir Yo creo que somos lo bastante maduros Para no crear una sangre en las mismas personas Sé que en el principio No es tan difícil 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 Me hubiera bastado una palabra Para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa, solitaria Pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando No es así Oigo un sonido Es la campana del olvido Que enuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido Oigo un sonido Oigo un sonido Es la campana del olvido Que enuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Pues hoy lo muestro Termino Oigo un sonido Es la campana del olvido Que enuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Por no fijarme en lo que digo Para qué quieres que vuelva Ahora que no siento amor Comprendiste que te amaba Y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre, abierto Y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada Ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde Para unir de nuevo Como lo que antes te di No hacen falta las promesas Ya no, 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 no Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre, abierto Y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Soy la lluvia fresca que apaga tu fuego Tú, donde cabalgo por dichos cielos Un número de amor cuando estamos juntos más y más yo quiero Tú, la nueva forma de escribir mi inversión Soy, que en cada noche te ha robado el sueño Tú, que fuiste en estar con que me enveneo Un número de amor cuando estamos juntos más y más yo quiero 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 Tú, el compañero fiel de mí Soy, el compañero fiel de celos Soy, quien goza siempre tu salvaje infierno Tú, el dulce néctar con que me enveneo Yo no muero de amor cuando estamos juntos más y más yo quiero Más yo quiero Más yo quiero Más yo quiero Mátame de amor, bebé, muriendo de amor Bebé, mátame de amor, no yo quiero Mátame de amor, bebé, muriendo de amor Bebé, mátame de amor, no yo quiero Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor Porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo amaste amor Porque tú me enseñaste tu valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro amor Y gracias por hacerme la vida sin ti Sí, eso es un amor Y gracias por hacerme la vida sin ti Y dime, ¿a qué has venido ahora? Te dije que aquí ya no había más que hablar. Y mira, que a ti no debo extrañarte. Tú fuiste el que me ha hecho cambiar. Perdona, pero tengo que dejarte. Es hora que me tengo que arreglar. Para un quien que me ha enseñado a aprender a querer. Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él. Verde y no pierdas más tu tiempo aquí. Ahora soy muy feliz. Con forma de con lo que ayer te di. Verde mejor que no soy la misma. Que yo no vayé por ti. Que todo te complacía. Ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Perdona, pero tengo que dejarte. Es hora que me tengo que arreglar. Para un quien que me ha enseñado a aprender a querer. Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él. Vente y no pierdas más tu tiempo aquí. Ahora soy muy feliz. Con forma de con lo que ayer te di. Vente mejor que no soy la misma. Que yo no vayé por ti. Que yo no vayé por ti. Que todo te complacía. Ya no, ya no, ya no. Vente y no pierdas más tu tiempo aquí. Ahora soy muy feliz. Con forma de con lo que ayer te di. Vente mejor que no soy la misma. Que yo no vayé por ti. Que todo te complacía. Ya no, ya no, ya no. Vente y no pierdas más tu tiempo aquí. Ahora soy muy feliz. Con forma de con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Quítame por Dios amor de encima esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos, quiereme como te quiero No me dejes sola ni una noche, amor Nunca paso Con eso préstame uno y un adiós Solo una vez, si me vuelve a mentir Si otra vez me hace sufrir Aunque me muera de dolor Ayúdame a contenir El llanto prendía en él Aunque lloremos tú y yo Después me llores Que una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Quítame por Dios Quítame por Dios amor de encima esta corona de espinas Que llores Que llores mis sentimientos, quiereme como te quiero Quítame por Dios amor de encima esta corona de espinas Quítame por Dios Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí e ilumina mi vida Mi amor por ti es nuevo cada día y amarte así es mi única alegría Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Más inmenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrubar Este amor es para siempre, es un amor sin final Mi amor por ti me llena de esperanza pues junto a ti la vida no es mala Mi amor por ti no solo son palabras lo siento aquí tan dentro de mi alma Mi amor por ti es tanto que no encuentro como decir todo lo que siento Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es más bello que lo bello y más verdad que la verdad Mi amor por ti es más bello que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan fiel, nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan fiel, nada lo puede derrubar No Esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy Equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No Eso sí que no Sabelo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Música Música Muy Eso sí que no Mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas 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 Mejor llévame contigo Pues sin ti Pues sin ti nada es posible Y mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También te va mi luz También te va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También te va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También te va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor, no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y en eso basta Que esperas, no te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento, yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas, no te pongo con visión Yo te amo Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento, yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Y te quiero así es mi corazón Y te quiero así es mi corazón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Tan solo querida Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me detrás Y me detrás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Nada, no me dices nada Tan solo querida Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me detrás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola sin tu compañía 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 No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer pero esta realidad me lo ha negado Parece importarte de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener las horas pero el reloj del tiempo es inflatable Su lema siempre adelante, quien quede atrás que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar, llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies, con este gusto ayer, de la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible, no haber nacido era preferible Pero el haberte conocido fue en mi vida un castigo, mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Quisiera detener las horas pero el reloj del tiempo es inflatable Su lema siempre adelante, quien quede atrás que se lo aguante Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuando te amo Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Quisiera detener la luz en toda la vida Para escuchar tu voz diciéndome amor, amor, cuando te amo Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Vendrá que ser a cambio si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Deber amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Ya nunca amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Sust можешь de razor Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida De lo que hice o dejé de hacer, jamás me arrepentí. Nunca me detengo a contar lo que gané o perdí. Hay subidas y bajadas en el amor. Lo sé muy bien, vente con Dios. Y si contigo me equivoqué, amor, ¿y qué? Sé que viene otra atrás de mí, también lo sé. Más no estoy arrepentida porque te viví de norte a sur. Y fui feliz, arrepentida, que ni se diga, una caída no es un final. Todo es un juego en esta vida, donde no siempre se puede ganar. Te digaste más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Arrepentida, que ni se diga, estoy entera y te digo adiós. No hay recelos, no hay rencores, todo fue un sueño lindo y se acabó. De este a oeste hasta ahí, tuve tus besos. No hay recelos, no hay recelos, no hay recelos. Te digas más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Arrepentida, que ni se diga, una caída no es un final. Todo es un juego en esta vida, donde no siempre se puede ganar. De ti gasté más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida, que ni se diga, estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores, todo tu sueño no es nada No hay recelos, todo tu sueño no es nada